Para decir y manifestar claramente lo que pensamos del aquelarre que se está organizando ahora en el Congreso Los verdaderos republicanos estamos hoy concentrados aquí Bien, como ya llevamos organizando durante un montón de tiempo Otra vez más los republicanos salimos para decirlo claramente que no estamos de acuerdo con esta constitución Que nos impusieron, que la pusieron de manera engañando al pueblo Y que nosotros lo que queremos es una tercera república Para eso hemos convocado esta manifestación y para eso también vamos a leer un manifiesto Un manifiesto que hemos firmado todas las organizaciones que convocamos hoy esta manifestación Le damos la palabra a Ana que va a ser la encargada de leer el manifiesto ¡Viva! ¡Viva! El juego está cada vez más claro El capital y los gobiernos a su servicio utilizan la crisis estructural de un capitalismo sin salida Como coartada del crimen que están perpetrando contra la clase obrera y los pueblos Lo único bueno que tienen las crisis del capitalismo es que las máscaras encubridoras caen a plomo Solo quienes no quieren ver pueden ignorar que el engranaje institucional que nos viene gobernando desde la transición Con la monarquía corrupta y heredera de Franco a la cabeza Es el que asegura a través de los diferentes gobiernos la reproducción de los intereses de las mismas clases dominantes de la dictadura La corrupción se expande y los grandes empresarios continúan engordando sus beneficios Mientras avanza el cierre de empresas, la concentración de capital, los despidos masivos y la liquidación de todo tipo de derechos sociales y laborales Quienes se han enriquecido a manos llenas con la explotación salvaje y la especulación Han generado una monumental deuda privada que con la complicidad del gobierno PSOE han transformado en deuda pública Pretenden que la paguemos los trabajadores y las trabajadoras y las clases populares Los datos recientes son abrumadores 180.000 millones de euros de fondos públicos puestos a disposición de la banca privada en 2010 Decenas de miles de millones de euros más irán a sufragar una nueva recapitalización de la banca y la privatización de las cajas de ahorros El fraude fiscal del capital asciende al menos a 90.000 millones de euros anuales Y equivale a una vez y media el gasto sanitario público total Mientras los impuestos que pagamos los asalariados sufragan el 85% de los gastos del Estado La deuda militar, producto de la compra del más sofisticado armamento utilizado para masacrar a pueblos como el afgano o el libio a las órdenes de la OTAN Asciende a más de 30.000 millones de euros Por si fuera poco, Zapatero nos deja el recuerdo del escudo antimisiles Y nos coloca en la primera trinchera de la OTAN contra los pueblos árabes 6.000 millones de euros salen cada año de las arcas públicas Para financiar a la Iglesia Católica y a todas sus estructuras sociales y educativas Que no han recibido recorte alguno Frente a todo ello, más de 5 millones de personas están en paro Sin esperanza de encontrar empleo Millón y medio de trabajadoras y trabajadores no tienen seguro de desempleo Casi un millón y medio de familias tienen a todos sus miembros sin trabajo El paro entre la juventud supera el 50% Más de 4.000 familias son desahuciadas mensualmente Más de la cuarta parte de la población está en situación de pobreza Especialmente la juventud, las mujeres y los emigrantes El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural en el Estado Por delante de los accidentes de tráfico Salvajes recortes degradan la educación y la sanidad pública Mandando a miles de trabajadoras y trabajadores al paro Mientras tanto, se privatiza a manos llenas Y se financia con presupuesto público a las empresas privadas Además de desgrabar fiscalmente a quienes utilizan servicios privados El espolio a que nos están sometiendo y que no ha hecho más que empezar Tiene proporciones lantescas mientras llegan a cuenta gotas Los datos del latrocinio, los ingentes repartos de beneficios De las empresas privatizadas, de las jubilaciones millonarias de sus ejecutivos Y del robo de dinero público por parte de empresarios y políticos Con la complicidad de los gobiernos de turno El caso de la Casa Real es emblemático Además de recibir 25 millones de euros anuales Pagados por todos nosotros La monarquía borbónica exhibe una fortuna De 1.800 millones de euros Que la sitúa en el sexto lugar entre las mayores de Europa Es evidente que su origen es producto de los más oscuros negocios Amasados en la impunidad con que la ley les ampara Los millones robados a la hacienda pública por la infanta Cristina y su marido Son sólo la punta del iceberg Del pillaje de una Casa Real Que detenta la máxima magistratura del Estado Por designio del mayor criminal que ha conocido nuestra historia ¡Es hora de que los pueblos nos arranquemos la venda de los ojos! ¡Miremos cara a cara a quienes de la mano de las instituciones del gran capital europeo e institucional El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo Nos están condenando a nosotros y a las generaciones venideras a la barbarie El capitalismo no ofrece otra salida a la clase obrera y a los pueblos Que el paro masivo, la explotación más salvaje Y la iniquilación de los derechos y prestaciones sociales tan duramente conquistadas La reforma de la Constitución llevada a cabo por el gobierno del PSOE Con el apoyo del PP y de las derechas nacionalistas Pisoteando cualquier resto de soberanía popular No deja lugar a dudas Establece la prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses Sobre cualquier otra partida de gasto Las prestaciones por desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación, etc. En el Estado español, la construcción del futuro Empieza por el derrocamiento de una monarquía Que además de representar la herencia del franquismo Es la clave de bóveda que sustenta el engranaje De la dominación del capitalismo más corrupto Sobre la clase obrera y los pueblos Es además la garantía de la supeditación del Estado español A la estrategia expansionista del imperialismo No cabe la menor duda de que el nuevo gobierno del PP Al igual que los gobiernos de banqueros impuestos en Grecia e Italia Se aprestará con mayor mano dura si cabe A profundizar en las medidas de recortes y privatizaciones Que el PSOE ha emprendido Firmantes del manifiesto Arco, Agrupación Republicana de Coslada Asamblea de Vallecas por la huelga general Ateneo Republicano de Leganés Ateneo Republicano de Villaverde CAES CAUM Colectivo 26 de Julio Colectivos de Jóvenes Comunistas Coordinadora Antifascista de Madrid Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba Iniciativa Comunista Iniciativa Comunista Iniciativa Comunista Izquierda Unida Ameco Izquierda Castellana MUP-R Partido Comunista de España Marxista-Leninista Partido Comunista de los Pueblos de España Plataforma de Ciudadanos por la República Reconstrucción Comunista Red Roja Republicanos del Sur Republicanos Federación Unidad Cívica por la República Unión de Juventudes Comunistas de España Unión Proletaria Asociación Apoyan Asociación Universitaria Primero de Mayo Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra Ateneo Republicano de Carabanchel Ateneo Republicano de Fuenlabrada Sindicato de Estudiantes Independientes Y la Barraca Teatro Popular Muchas gracias Muchas gracias, Ana Como siempre has estado estupenda Bien La crisis también nos ha afectado a esta manifestación Por lo tanto Hoy solamente podemos poner el himno del reo Y acabar Indudablemente Es una versión Como la habéis visto Muy moderna ¿Por qué? Porque nosotros pensamos Que la República Es futuro Y la República Tiene que estar representada Entre los jóvenes Por eso Pondremos otra vez El himno del reo Y con esto Acabamos la manifestación Muchas gracias Por vuestra participación Y hasta la próxima vez ¡Gracias! 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 Si nos cura sus manos sin piedad, de poco se va a maturar, ganaría todo el mundo, libertad, 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 libertad. Gracias por ver el video.